¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial del curso de Go. El día de hoy vamos a ver cómo abrir un archivo. Lo que me gusta de este ejemplo es que eventualmente nos va a permitir ver otras cosas que son también interesantes de Go. Vamos a empezar con un ejemplo con la forma más sencilla de leer un archivo. Las desventajas de la forma con la que vamos a trabajar hoy es que tiene que cargar todo el contenido del archivo dentro de la memoria. Entonces si estás trabajando con un archivo muy grande, bueno, vas a tener problemas en ese sentido. Después vamos a ver otras formas de abrir archivos un poquito más complejas y que te ofrecen mayor control sobre cómo vos lees el archivo. En este caso, todo lo manda a la memoria y ya después lo puedes ver. Entonces vamos a trabajar con un archivo chico. Y como les comentaba antes, bueno, esto también nos va a permitir hablar de otras cosas. Entonces vamos a, este, voy a llamarle a este archivo IORI. Vamos a crear el package main. La función main y listo. Ok, vamos a necesitar dos librerías que de una vez voy a importar. Una va a ser este IOUtil, que es la que nos va a permitir de hecho leer el archivo. Y después vamos a importar FMT nada más para imprimir el contenido del archivo. Voy a crear un nuevo archivo aquí, al cual la voy a llamar este hola.txt. Y aquí nada más voy a colocar hola mundo y un enter. Ok, bueno. Vamos a ejecutar sobre IOUtil.readFile. La función es súper descriptiva de lo que hace. Y aquí voy a colocarle la dirección en la cual tiene que buscar mi archivo, ¿sale? El punto diagonal quiere decir la misma carpeta desde la cual estoy ejecutando el binario. Eso quiero que quede muy claro, porque, por ejemplo, yo estoy aquí dentro de la carpeta que pueden ver en la pantalla, que estoy marcando aquí con gris. Y es en esta carpeta donde va a buscar el archivo si yo le pongo punto diagonal. De tal manera que si yo, por ejemplo, me salgo de la carpeta y le doy go run, go diagonal, IORI. Bueno, aunque el archivo la punto.txt se encuentra dentro de la misma carpeta IORI, en este caso lo buscaría dentro de la carpeta que está afuera de go, es decir, dev diagonal cf, ¿sale? Entonces, este punto diagonal quiere decir que la ruta que viene a continuación es relativa a la ruta en la cual estoy ejecutando el archivo. Entonces, lo que les recomiendo es que si van a colocar punto diagonal y el nombre del archivo es que ejecuten el script posicionándose dentro de la carpeta en la cual tienen su archivo IORI.go, ¿ok? O más bien el archivo hola.txt, ¿vale? Voy a guardar este file data, la información del archivo dentro de la variable file data. Ahora, readfile retorna dos variables. Una es la información del archivo y otra es un error, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué clase error puede haber? Que el archivo no lo haya encontrado. Entonces, vamos a validar que si el error es diferente de nulo, es decir, cuando no pasa ningún error, la segunda variable retorna nil, entonces eso quiere decir que todo salió bien, pero si es diferente de nil, hubo un error, ¿sale? Entonces, aquí le vamos a poner un error y después vamos a imprimir la información que acabamos de leer, pero convertida a una string, porque esa información se encuentra en bytes, entonces directamente no la puedes imprimir, hay que convertir la string y entonces ahí ya la vamos a imprimir, ¿sale? Entonces, vamos a darle gorun ioread.go y ahí está la ejecución de nuestro programa, ahí ya dice hola mundo. Entonces, ¿qué pasa entonces si me salgo y voy a darle gor ioread? Entonces, el archivo sí está ioread, pero si se dan cuenta a mí imprime hubo un error. Esta impresión de hubo un error es porque el error, el archivo no lo pude encontrar, entonces esa información viene dentro del error, algo de que el archivo no pudo ser encontrado, error es diferente de nulo y entonces pues entra en la ejecución de este if. Caso contrario, cuando no hay ningún error, como pues que sí encuentre el archivo, que es lo que les explicaba hace un momento, imprime, la file data contiene lo que escribimos acá, hola mundo, desde archivo. Y listo, ¿ok? Entonces con eso terminamos el video tutorial de hoy, nos vemos en el siguiente.